¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Salió de casa siendo solo una niña Y la noche la volvió mujer Uno de los temores más grandes que se tiene en la vida cuando se es mujer es el hecho de entrar a la edad de la adolescencia pues con ella no solo vienen los cambios en el cuerpo sino también el despertar de las hormonas algo que realmente es inevitable y uno de los mayores miedos sobre todo en las mujeres es la conversación con tus padres acerca de si eres o no señorita o comúnmente llamada virgen frente a esta situación ¿Cómo reaccionar cuando tu progenitora te corre de la casa al darse cuenta de que ya tuviste tu primer experiencia sexual? Acompáñanos en nuestro segmento Debates y Soluciones Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañana Vamos a hablar de ese tema hoy ¿Qué tanta importancia tiene la virginidad para nuestros novios, para nuestros padres? ¿Y qué pasa si una madre descubre que ya no era virgen y por eso decide correrse de la casa? Hoy vamos a ver esto de manera de que puedan ustedes tener un sentido claro de lo que puede significar o el significado más bien que usted le debe dar a la virginidad en estos tiempos actuales Vamos a abordarlo con una experta que está con nosotros Bueno, está con nosotros ya la doctora Nicole Tijerino de Clínica Profamilia Los Robles y junto a Xochitl Ocampo también estaremos abordando este tema un poco complicado para algunos, ¿verdad? Así es, bienvenida doctora, mucho gusto ¿Qué les parece? En estos tiempos todavía se ve la virginidad como hace algunos tiempos que yo creo que era más conservadora la familia creo que ha calado un poco el tema de la libertad, ¿no? de las mujeres Ahora hay quienes dicen ya no hay mujeres vírgenes a los 18 Oh no, ¿cómo no? Lo que pasa es, como dice Xochitl, antes estaba como más arraigado Había muchos conceptos, yo diría, ultraconservadores, ¿verdad? Que hoy en día se ha venido trabajando muchísimo Sin embargo, nos encontramos con familias que todavía consideran que la virginidad es el valor de una mujer, ¿verdad? Así muchas veces lo consideran Si una mujer ya no es virgen, ya perdió ese valor Sin embargo, bien sabemos que desde la psicología el valor de una mujer no radica única y exclusivamente si sos o no sos virgen Desde la psicología la virginidad también tiene que ver con las capacidades y las cualidades que tiene una mujer, ¿verdad? Entonces, no nos centramos exclusivamente en que si tiene o no tiene relaciones sexuales Y yo creo que ese es uno de los puntos medulares que habría que revisar con la familia hasta donde se le está dando importancia a este tema Lo que no quiere decir que las adolescentes van a andar llevando una vida desordenada, ¿verdad? Es importante saber cuáles son los principios y los valores que rigen el hogar donde ellas se vienen criando ¿Por qué digo esto? Porque si son padres que tienen conceptos muy conservadores, arraigados pues vos te tenés que ajustar a esos conceptos que tienen tus padres mientras estés con ellos porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje Muchas chicas, adolescentes, lo que quieren es libertinaje, ¿verdad? Y cuando hablamos de libertinaje nos estamos enfocando a que hoy tengo relaciones sexuales con un novio Bueno, estuve un mes de noviazgo, termino esta relación, comienzo otra Voy a tener sexo también con el otro novio Y así sucesivamente Y a veces ya no quieren ni sugerencia ni consejo de los padres El asunto es a veces, doctora, como hacer entender a papá y a mamá que el concepto de virginidad que ellos tienen no es el que yo tengo y no es precisamente porque yo sea promiscua el hecho de que ya no quiero ser virgo o ya no lo soy Pero esa capacidad de poder hablar con los padres de decirles, tener el valor como hija de decirles porque sean más las mujeres de decirles, no considero que el tener un IME sea sinónimo de que sea yo una buena mujer y que si ya no lo tengo ya dejo de ser una buena mujer A ver, con los padres es bastante difícil y si estamos hablando de personas de edad avanzada recordemos que una persona con edad avanzada no es que no pueda hacerle un giro a la cosmovisión que tiene sin embargo, escalar es bastante complejo porque ya están estructurados sus esquemas de pensamiento yo creo que aquí lo importante no es confrontar al padre y a la madre sino explicarles cuáles son sus conceptos lo que no quiere decir madre o papá que yo como hija voy a andar teniendo relaciones sexuales con cualquiera que pasa por ahí yo creo que eso es bueno que se le aclare a los padres mire, mi concepto es este no quiere decir que yo voy a ser una persona promiscua o una persona con una vida sexual desordenada pero siempre es importante que ellos conozcan cuáles son tus conceptos que vos tenés en la vida Doctora, pero el hecho de que ese hija porque se debería ver desde los dos puntos varón o mujer, pero casi siempre se valora más el IME, por decirlo así, en el caso de la mujer pero el hecho de que ya esa joven o esa mujer adulta ya inició sus relaciones sexuales ¿por qué muchos padres a veces se sienten como que han fallado en la educación? ¿en realidad fallaron en la educación? Pues fíjese que yo consideraría que no necesariamente ¿verdad? No creo que sea por una falla única y exclusivamente del padre porque en tantos años que yo llevo en esta disciplina me he encontrado con papás y mamás que han dado una excelente educación pero los muchachos también no han acatado esa orientación porque como no somos una isla entonces los muchachos, las muchachas se tienen que interrelacionar y recordemos que los amigos influyen y no solamente influyen también determinan en la conducta de manera integral y ahí ubicamos también la conducta sexual sin embargo en otros casos pudiese ser que no ha habido una educación sexual suficientemente bien abordada y obviamente que se falla en esa parte pero no podemos decir que todas las chicas que a temprana edad ya tienen sus relaciones sexuales es porque los padres no han sabido orientar algo que sí es evidente doctora en los hogares, en las familias yo creo que un poco machistas es que al hombre desde chavalito le andan diciendo ya anda a buscar mujeres incluso lo llevan a prostíbulos a perder su virginidad terrible y en cambio a las mujeres no tiene que estar ahí en la casa no la dejan salir la andan ahí cuidando las castigan no la dejan de tener amigas ni amigos qué lindo lo que enfoca antes de que usted pueda pronunciarse en cuanto a lo que dice Xochitl antes el hecho de tener Imen era una prueba fehaciente de que no hayas tenido nunca relaciones y te lo exigían me lo cuentan al momento del matrimonio y que si no era virgen incluso te devolvían hoy ya esto se ha vuelto más una elección y es real esto que pasaba antes hoy se ha vuelto más una elección pero qué está pasando también se dice que en algunos países la jovencita opta por tener relaciones anales incluso sin protección por el hecho de tener un Imen que eso ya definitivamente no son virgen no definitivamente yo no quiero que se malinterprete lo que yo voy a decir en este momento pero estar considerando esto en este pleno siglo XXI consideraría que son conceptos muy atrasados con esto no quiero decir que hay puerta libre para llevar una vida loca como digo yo sino que tenemos que ir avanzando y sabiendo que ese no es el verdadero valor de una mujer ni es el valor exclusivo de una dama de una chica que hay cosas mucho más importantes que esto ¿verdad? sin embargo se respeta a aquellas personas que consideran que la virginidad o que el Imen es algo pues que tiene que cuidarse que se tiene que apreciar que tiene que ser esto con mucho cuidado llevar un noviazgo porque vos tienes que llegar virgen al matrimonio yo eso lo respeto pero yo creo que todavía tendríamos que trabajar un poco porque estaríamos hablando de conceptos bastante atrasados tenemos una llamadita en la espera muy buenos días adelante gracias por estarnos esperando aló bueno 22 22 7 8 0 8 se nos quedó pendiente lo de Xochitl lo que dijo Xochitl mire que lindo lo que ella menciona porque es lamentable y es triste que hoy en día todavía hayan padres fundamentalmente los papás no así las mamás pero hacete hombre y más si lo miran tímido calladito bien portado que siempre está en su cuarto leyendo bueno y es que este cuidado que va a ser homosexual ¿verdad? aunque utilizan otros términos muy peyorativos pero cuidado que va a ser homosexual entonces te voy a llevar para que te hagas hombre eso es atentar eso es manosear la dignidad humana de un hijo ¿verdad? porque no es cierto que el muchacho bien portado tímido que esté en su cuarto leyendo que es un chico culto en otras palabras sea una persona homosexual y que vos tengas que llevarlo a un centro donde hay otras donde hay damas para que aprenda a ser hombre y es de pequeñito le dice esa es su novia pero si ya la niña anda con mirar estaba a ser coquete ya se empieza precisamente eso es lo que está fallando siempre y lo que ha fallado de por siglos en nuestra sociedad como se hace la diferencia entre los roles entre los sexos masculinos y femeninos porque los permisos de los varones son distintos a los permisos todavía hay madres y hay hijos que dicen mi madre me crió así si yo hago cosas por ejemplo hago cosas en la casa dejo de ser macho o ya no me criaron para lo que tenía que ser entonces hay que estar bien claro estamos en una sociedad que a veces es conformista los padres de familia dicen así me criaron a mí así voy a crear a mis hijos y mis hijos van criando así entonces ¿cuándo se va a salir de este círculo vicioso? ¿cuándo se va a salir?